La biblioteca de PC Game Pass está bien nutrida con increíbles títulos multiplataforma que son ideales para los miembros Ultimate, que lo que quieren es poder cambiar su juego entre consola y PC. Pero también cuenta con algunos títulos estupendos que encontrarás solamente en PC, desde juegos distópicos de estrategia a aventuras mitológicas y conquistas interestelares. Te contamos algunos de los mejores. Norco. Con su pictórico estilo artístico a base de pixeles y una ambientación gótica con un toque de ciencia ficción situada en el sur de los Estados Unidos, Norco es un juego que enseguida te llamará la atención por lo diferente que es. Esta aventura point and click sigue la historia de una joven que regresa a Louisiana para llorar la muerte de su madre y buscar a su hermano desaparecido. Cuanto más te adentras en los pantanos y en los decadentes suburbios, más raras se ponen las cosas con los detectives, piratas de las ciénagas e influyentes sectas que se pondrán en tu camino. Sí, sectas. A lo largo de la historia tendrás distintas oportunidades para ir atando cabos y decidir qué significa todo a nivel personal, desenmarañando ideas sobre la fe, la familia, los recuerdos y el luto. Déjate absorber por lo insólito que resulta todo y puede que emerjas del pantano con profundas reflexiones sobre el significado de estar vivo. Y si no, no importa, porque conocerás a esta tortuguita de pixeles y por fin podrás tachar este juego de tu lista de pendientes. Command and Conquer Remastered Collection Hablando de clásicos de PC, pocos títulos hay más clásicos que la serie Command and Conquer. Estos aclamados juegos de estrategia en tiempo real transcurren en una historia alternativa en la que un meteorito se ha estrellado contra la Tierra, dejando una nueva sustancia muy útil llamada Tiberio. Y la humanidad, por supuesto, no perdió el tiempo y desarrolló todo tipo de máquinas de matar nuevas y relucientes, desatando una guerra global entre la iniciativa de defensa global y una organización muy turbia y sectaria llamada la Hermandad de Nod. La colección remasterizada junta las dos primeras entregas de la serie y también incluye todas sus expansiones, es decir que disfrutarás de incontables horas de diversión en la lucha contra Nod. Tal como sugiere el título, ambos juegos se han renovado con gráficos 4K y bandas sonoras remasterizadas. Combina eso con una interfaz de usuario totalmente rediseñada, gracias a la que el juego será mucho más accesible y tendrás una colección fantástica tanto para los jugadores nuevos como para los nostálgicos. Jade Empire Special Edition. En Jade Empire, el clásico RPG de acción, tendrás que luchar por el destino de un mundo muy distinto de forma mucho más práctica. Inspirado en la mitología china, en Jade Empire te pondrás en la piel del último monje de los espíritus e intentarás derrocar un imperio corrupto, uno que, por desgracia, tiene a personas como esta en nómina. Así que las cosas podrían ponerse difíciles. La buena noticia es que podrás trabajar con unos movimientos de artes marciales sorprendentes, además de alguno que otro truco de magia. Sin embargo, tampoco es que vayas a ir lanzando bolas de fuego a diestra y siniestra. Jade Empire funciona de acuerdo con un sistema moral que afectará al mundo que te rodea en función de las decisiones que tú tomes. Es la misma mezcla de emoción trepidante y dilemas éticos que Bioware incorporó a títulos como Mass Effect y es igual de cautivadora. Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4 es un gran juego de estrategia que recrea la Segunda Guerra Mundial de una forma tan exhaustiva como impresionante y te permite ponerte al mando de cualquier nación involucrada para llevarla a la batalla. Puedes intentar que los aliados consigan la victoria antes o jugar como una de las potencias del eje, a ver qué clase de líneas de tiempo alternativas se crean. Si te gustan los retos, siempre puedes probar con algún país más pequeño de los que solo están intentando sobrevivir en una pieza. En cualquier caso, podrás entrar en batalla con una sola selección de tanques, aviones y barcos recreados con todo realismo. Pero la batalla no es el único sitio donde se ganan las guerras. Además, tendrás que gestionar las relaciones diplomáticas con tus aliados, asegurarte de que la economía se sostiene lo suficiente como para mantener tus arcas de guerra y garantizar que tus ciudadanos están comprometidos con el esfuerzo bélico. Son muchas cosas a la vez, pero si lo planificas con cuidado y sigues el plan al dedillo, puede que hagas historia. Humankind Si no estás contento con incursionar en una historia humana y quieres reescribir todo desde cero, Humankind podría ser el juego para ti. Este juego de estrategia por turnos comienza con nada más que un humilde grupo de nómadas, errantes y un gran sueño. Al principio, tu única preocupación es si hay suficiente carne de mamut para alimentar a toda la tribu. Pero antes de que te des cuenta, estarás desarrollando cohetes y participando en complejas negociaciones con tus vecinos sobre a quién le pertenece realmente Gales. Es la prueba definitiva de tu capacidad de mantener viva a la humanidad, y cada era trae sus propios desafíos. Vas a dedicarte a la ciencia o a centrarte en las conquistas militares. ¿Quieres unos más grandes o más estables? ¿Y qué vas a hacer exactamente con toda la contaminación que parece estar acumulándose desde que hiciste todo lo de la revolución industrial? Gracias a las rigurosas investigaciones que se realizaron en cada una de las fases de la historia, cada juego se convierte en una historia fascinante de cómo la humanidad podría haber sido si las cosas hubieran sido un poco diferentes. Battletech Estamos en el año 3025. Los avances tecnológicos han permitido que la humanidad difunda la luz de la civilización por toda la galaxia. Las cosas no van muy bien. Esos mismos avances tecnológicos han permitido la creación de trajes mecánicos letales que las grandes casas de la galaxia están usando para participar en peleas interestelares. Es una situación muy dura, pero crea ciertas oportunidades económicas para alguien joven y valiente con un negocio de mercenarios como el tuyo. Dirige a tu escuadrón de pilotos y participa en tiroteos espectaculares al tiempo que participas en el arte, no menos espectacular de llevar la contabilidad. Las mejoras y las reparaciones son caras, así que elige bien tus contratos e intenta que tus mecas vuelvan enteros siempre que puedas. Al decir verdad, si pasan cosas como esta, lo más seguro es que tu negocio fracase. Y si quieres pasar todavía más tiempo en un universo lleno de bots pesados y asesinos, encontrarás la quinta entrega de MechWarriors, la serie hermana de Battletech, disponible tanto en Xbox como en PC Game Pass. Europa Universalis 4 Por último, tenemos el juego con el nombre más elegante de toda la lista, Europa Universalis 4. Igual que Walter White, lo de este juego son los imperios. Es tu deber llevar a la civilización que elijas a la cumbre de la cadena alimentaria global, por todos los medios necesarios. Una posibilidad es tomar el control de las rutas comerciales más importantes del mundo para transformarte en una potencia económica. O podrías usar tu don de gentes para moverte en la política y sacar así ventaja a tus rivales. Y siempre te queda la opción de mandar a un equipo de los tuyos a clavarles alguna que otra lanza, otra joya de las de toda la vida. Independientemente del imperio que construyas, tendrás que elegir bien a la persona a la que dejas a cargo. Gracias al ingenioso sistema de puntos de monarquía, tu éxito dependerá en parte de la competencia o incompetencia de la persona que sientes en el trono. Por otra parte, si la historia nos enseña algo, es que los empleados siempre se pueden reemplazar. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus títulos favoritos del PC Game Pass y no te olvides de suscribirte para enterarte de las últimas noticias de Xbox. ¡Nos vemos!